La coalición formada entre el PRI y el Verde Ecologista será ratificada por las dirigencias de ambos partidos, no por opiniones de otros políticos, aseguró el secretario del Ayuntamiento en León, Martín Ortiz García. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas, vamos a ver cómo finalmente se concreta la alianza. Son temas de las dirigencias nacionales y estatales, y yo estoy desde luego atento al tema, pero le corresponderá a las dirigencias finalmente definir los términos de esta coalición. El pasado miércoles, el dirigente estatal del Verde, Carlos Chacón, el síndico Eugenio Martínez y el diputado local Sergio Contreras coincidieron en que Ortiz García no figura en las encuestas como un político que pueda ganar las elecciones en el 2015. Al respecto, el secretario del Ayuntamiento contestó. Ese es un análisis que ellos realizan, hay otros análisis, hay otros puntos de vista. El funcionario priista ha manifestado su interés en ser el candidato a la coalición integrada por el PRI, Partido Verde y Nueva Alianza, para contender por la Alcaldía de León. No obstante, subrayó que él dejará su cargo hasta que el PRI emita la convocatoria para registrar a sus candidatos. Fernando Velázquez, Zona Franca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!